El año litúrgico de Don Próspero Curanger, 1 de septiembre, San Gil Abad. Durante largos siglos, San Gil gozó de una celebridad muy extendida. Tanto las innumerables obras de arte que les representan o que recuerdan algún episodio de su leyenda, como las iglesias, capillas, altares, puestos bajo su patrocinio, tan fe de cuán caro fue su culto a la piedad cristiana. Entre los santos auxiliadores fue de los más invocados. El ermitaño, su vida fue muy sencilla, se le cree de origen griego y la cosa parece dudosa. Lo que presenta mayores garantías de certidumbre es su vida solitaria en una gruta, a orillas del gardón donde San Fredemo, su predecedor como eremita, le instruyó en los secretos de la contemplación. Luego San Gil dejó a su maestro. Se estableció un poco más al mediodía en el bosque que se extendía a lo largo de la ribera derecha del pequeño Rodano, no lejos de la costa mediterránea. Y allí permaneció ignorado hasta que un día unos cazadores se lanzaron sobre una sierva y descubrieron su retiro. El animal, a los ladridos de los perros, se agazapó entre la maleza allá junto al santo. La jauría no se atrevió a acercarse. Un arquero disparó su flecha y sus compañeros abriendo camino a través de los zarzales, descubrieron a San Gil con una mano pasada de parte a parte. Ocurría lo dicho el año 673 o poco después, cuando el rey de los visigodos, Wamba, llamado Flavio, por confusión con su sucesor, acababa de pasar los primeros. Iba a hacer valer sus derechos en el país que llegaba hasta el Rodano. La septimania. Los cazadores eran oficiales del rey. El mismo Wamba los acompañaba. Este lance, por lo menos pintoresco y trágico, a ciertas luces se ha convertido en un tema que con frecuencia se ha propuesto a los artistas. El principio fue ocasión de fundar un monasterio, y, en efecto, esa es la suerte de muchos ermitaños. Huyen para sumergirse en el infinito, pero, como la lámpara no puede permanecer debajo del celemín, se convierten en caudillos, su fama se extiende a lo lejos y, a veces, a todo el mundo. No fue esto exactamente lo que ocurrió en el caso de San Gil, al menos durante su vida terrestre. La historia no nos ha conservado nada de él, pues el relato de sus viajes a Orleans, cerca del rey de los francos, o a Roma a ver al papa Benedicto II, se presta a críticas serias. El primero de estos viajes ha gozado de gran celebridad, con el nombre de Misa de San Gil. Se contaba que, celebrando este el santo sacrificio del altar, le dio a conocer un ángel un pecado secreto del rey. El ángel añadía que la falta sería perdonada por las oraciones del santo, pues todo el que le invoque alcanzará perdón. El monasterio de San Gil El monasterio, como su titular, permaneció en la oscuridad hasta que se organizaron las grandes peregrinaciones de la Edad Media. Su posición geográfica le situaba al mismo tiempo en uno de los varios caminos de Santiago y le convertía en itinerario hacia Tierra Santa, como albergue de etapa y puerto de embarque. Participaba de esas grandes corrientes de intercambio a lo largo de las cuales se desenvolvió la leyenda épica de Carlo Magno. El mismo San Gil quedó incluido en el ciclo y eso es precisamente lo que hoy hace tan difícil al conocer de un modo exacto su vida. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que constituye su gloria? Su monasterio figuraba entre las grandes abadías y lo que nos queda de la iglesia con las esculturas magníficas de las portadas no es suficiente para darnos una idea de su importancia. El santo auxiliador Antes de embarcarse para una travesía larga y peligrosa, el peregrino se encomienda a San Gil. En él pone su confianza el hombre de armas que viene España a guerrear contra los moros. Visitaron a menudo el monasterio o simplemente una de tantas capillas como se levantan por toda la cristiandad en honor de San Gil. Los desgraciados, los afligidos, los pobres hasta los titiretos, fiebres, convulsiones, epilepsia, corren por su cuenta. Aquí protege al colono. Más allá ampara a mendigos y lisiados. Son clientes suyos los juglares y charlatanes. Bondadoso San Gil, patrón de la gente infeliz. Pero su favorito es un señor poderoso, el caudillo del Languedoc. Tolosano lleva el título de conde de San Gil. Desde que Ramón, el primero entre los grandes feudales, tomó la cruz para liberar a Tierra Santa. Más la arena ha invadido el puerto. Más cerca ya de la orilla, San Luis construye. Hay que vives. Las peregrinaciones no son por eso menos lucidas. Luego la abadía va decayendo. Pero San Gil continuará mucho tiempo aún siendo popular. Los modernos se han olvidado bastante de él. Aunque su sepulcro ha vuelto a conquistar cierta celebridad por la vecina Romeria de las Santas Marías, que hoy arrastra allí a esta multitud abigarrada de bohemios y saltibanquis. Y no obstante eso, ya que la iglesia conserva el culto de San Gil, no habría de ver algún beneficio o favor para los que le invocan. Y esto principalmente en las iglesias y oratorios puestos bajo su nombre, donde tantas generaciones pidieron la protección de Dios por sus santos, plegaria, omnipotente y misericordioso Dios. Tú has favorecido con especiales privilegios más que a todos los demás santos a tus gloriosos mártires Jorge, Blas, Erasmo, Pantaleón, Cuido, Cristóbal, Gil, Acacio, Dionisio, Siriaco, Eustaquio, Catalina, Margarita y Bárbara. Concede, te rogamos a todos lo que en la necesidad imploran tu ayuda. La gracia que has prometido te otorga a sus peticiones un efecto saludable. ¡Gracias!